Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Serra, cantante del Mariachi Primera Clase Y es su homenaje hoy, 21 septiembre Bueno, muchísimos cariño para Ana María De parte de la tía de Júlie y los primos Gózalo con el Mariachi juvenil Gracias, gracias Primera Clase Por ahí viene Jabilán, por ahí viene ella volando Por ahí viene Jabilán, por ahí viene ella volando No se lo deje de llevar, por ahí está buscando Ay, 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 chiquita, qué bonito, Jabilán Ay, 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 chiquita, no se vaya a enamorar Ay, 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 chiquita, qué bonito, Jabilán Ay, 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 chiquita, no se vaya a enamorar Ay, 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 chiquita, no se vaya a enamorar Ay, 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 chiquita, no se vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué bonito Gavilar, ay, 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 chinita, no se vaya a enamorar. Ay, 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 chinita, qué bonito Gavilar, ay, 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 chinita, no se vaya a enamorar. Ay, 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 Dios mío, asustada, claro que es muy buenas tardes para todos, regale mi abuela, bravuela. El aplauso maravilloso para Ana María, te invitamos a que te tocas de pie, en la mitad para que todo el mundo pueda ver lo que tenemos para ti, en ese homenaje, tu tía Julie, tus primos, con mucho cariño. A ver, ¿quiénes son los que la quieren? ¿Quiénes son los que la quieren? Mi gente, sin más reámbulo, mi mariachi, eso que dice. Happy birthday, tun you, happy birthday, tun you, happy birthday, Ana María, happy birthday, tun you Iván. Y los todas,, feliz, pero tú puedas cumplir, pero sigas cumpliendo hasta el año 100. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo los años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo los años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que te bendiga a vos, que la vigente le tiene que cuidar, que mi padre tenga de la vida de Guadalajara que nos cumpla perigo y feliz que seamos todos en esta reunión que nos cumpla perigo y feliz que seamos todos en esta reunión tus familiares llegaron aquí a los bachines a la conclusión bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá mis felicitaciones te contaré mucho más que la Virgen te cumpliré que te queda bastante con la que David va a verte también te cuidaré mis felicitaciones te contaré mucho más el aplauso maravilloso ven acá un momentico da un segundo por favor no hay problema acércate un momentico por favor es suyo pero bueno si subasta de mariachis bebe pero bueno que sea un momento para que se acerque la mamá donde esta la mamá no hay problema yo creo que a todas las madres que se le pasa lo mismo ¿Mejor? Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día la más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¿Cuánto te voy a querer? ¿Qué hace casa, mi niña? Es mi la de blanco aquí yo Aquellos hijos El viejo es un niño Por eso ruego y le pido Señor de gran fuerza El hombre que se quiere No se va a hacer creer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día la más hermosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Ella es mi Ana María Cuánto le voy a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Es mi Ana María Una pena Llega uno Un aplauso maravilloso Gracias Bueno, seguimos de canción herinos several Muchas, bo muito felicidades por esta al lado de tu familia, de tu mamita, las personas que más te quieren. Así que vamos con nuestro ritmo. Gracias a tu mamita. Y se va a la llena. Yo te esperaba, y mi amor va a ser en transmisión. No me voy a perder, en el espejo, fui la luna, llené a partir, contigo adentro. Jamás quedaba feliz, moría por sentir, tus piernas y tus frágiles, ante la novia oscuridad, y en mi entraba, soñar no cuesta, y con los ojos húmedos, que veía tan antes más, en el sentido del mundo. Yo te esperaba, y mi amor va a ser el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, cuarenta de miedo, el rubén deseo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y mi amor va a ser el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, cuarenta de miedo, le rogaba al cielo, que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras, ya te amaba. Yo te esperaba. Y seguimos de canciones. Sí, señores. Palmas. Cada día que abandice, yo quiero verte, con tu sonrisa de niña, y tu mirada transparente. ¿A qué Dios me ha concedido, el orgullo de tenerte? ¿Qué dice, que hija mía, que estaré contigo siempre? Yo no sé cómo explicarle, con palabras, a que siento, pero me voy a inspirar, que yo te abrigo, te respiro. La mejor madre yo tengo, y a Dios gracias, doy por eso. Quisiera hacer tus pasos, porque tú eres mi herido. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo vuelvo. Caminamos siempre juntos, que a donde vayas te llevo. Si la vida no se va, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo vuelvo. Caminamos siempre juntos, que a donde vayas te llevo. Y no importa que pase y pase los años, entre tú y yo. La sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminamos siempre juntos, que a donde vayas te llevo. Si la vida no se va, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. El amor. El amor te invitamos a que te sientas en esa silla, a manera de trono, para continuar con eso que es. Amor. Sabes, no hay algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes, no hay algo que decirte Mi beso, mi monstruosa, quizás como una rosa Te lo puedo creer así, sabes, una cosa No sé ni desde cuándo llegaste a ver frente Mi corazón refiere esta nota, sabes, una cosa Ana María, hermosa, te entrego en una rosa La vida que te puedo creer Mientras ya se hicieron, una vez te he conocido Una vez te he conocido, una vez te he conocido Mientras ya se hicieron, te cuento a los sorprendidos Lo bonito que sentí, cuánto te conocí Sabes, 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 una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero Si estás tanto, sabes, una cosa Sabes, una cosa Seguimos Vamos Seguimos Hoy es un digno día Con fecha especial para ti Con fecha insiana María Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y hoy nos alegras a todos Empezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas Tus sueños y tus niñes Tú ya serás ansiosa Tú ya querías crecer Perdón, 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 perdón Almirar tu lindos ojos Claras tu linda forma Tu me dijo ¿Cuál Chabela, hombre? Terrible, terrible ¿Tampoco se lo sabe? Todo el mundo va a decir Ana María Pero no me grites, mi amor, no me grites Todo el mundo va a decir Ana María, ¿listo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y al saber que no me grites, al saber que me desprecia ¡Todo dice! ¡Ay! ¡Ana María! ¡Ana María, Ana María, Ana María! ¡Es el nombre que yo llego! ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, palma, palma! Y mesa, mesa, mesa que vas a aplauda Mesa que vas a aplauda ¡Levanta, levanta, levanta el mariachi! ¡Sa, sa, sa! ¡Ecu, sa, ya, cu, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Y la familia! ¡Y los amigos! ¡Y tu mariachi! ¡Y todo el mundo! ¿Ya escogiste uno? ¡Ahhh! Pero te vas a aprender primero eso que dices ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡Ey! ¡Ah! A ver, zapateando, mi amor, zapateando ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a hacer una cosa Vas a pensar tres amigas que salgan ahorita que las ha quedado bailando Pero las que más gritan ¡La mujer es grita cuando María sí se hace! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡Que lo baila del perro! 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 Quiero que esta noche usted le haga el amor Quiero que haga un secreto entre los dos Para el volvimiento disfrutemos el momento No pensemos más y perdamos el amor No me puedo negar las ganas que tengo Cuando me imagino José Rica hacia su cuerpo Que deseo hoy de mí se está apoderando No se ha dejado usted, no se ha apoderado Le propongo un amor a escondidas Y nunca nos regalamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resuelven en la cama No olvidemos pequeñas cantinas Muy fácil se va pegando las ganas Yo ya conmigo es una rebelde Vayamos de una vez y que Cuando quiera, donde quiera Y para las que sea mamacita Eso si les gusta, no corrompidas Ay, no, ay, si Si sabía Yo, eh Escoja uno para que así Venga para acá, no será la de las La larga Jueganme al niño de instrumento grande Jueganme al instrumento al niño Así Pues la mano la tiene que saber No, mejor no Por eso el niño de niño Jueganle, la cadera Jueganle, la cadera De la cadera ¿Cuándo uno le echó? Jueganle de la cadera mi amor Dale que nos vamos a fiar Jueganle Porque estás temblando Estás temblando Porque necesitas más de él ¿Dónde está la mamá? ¿O la mamá cuándo estás? Jueganle Jueganle Jueganle, ya sabía Mi amor, ven ¿Tú te casaste en algún momento? ¿Dónde sale el esposo? ¿Eres el esposo? ¿Y es el oso? Damas y caballeros Con ustedes La prueba de afecto y celos del mariachi juvenil de primera clase Uno, dos, uno, dos, tres, va Se prendió la fiesta, esa noche va, bebé Regálame, sé, porque voy a dancer Se luchó, se luchó, se luchó Y eso ni que era clava, clava ¡Abuya, abuya! ¡No se suger tintero! ¡Ay, va, ay, va! ¡No se suger tintero! ¡Y no se suger tintero! ¡Vamos con la palma, palma, palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos con la palma, 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 Tiene la risa Mujeres Cuando quieran saber ¿Cuál es el nombre de Stavraus? Porque tiene la risa del sarcasmo Eso significa en la casa arreglados Y en mis días y en mis noches Sin dormir me despierto Y sueño de contento Yo te digo ¿Y otra vez? Te saques a la pepito El pepito no tiene la punta Y todos diciendo ¡Ay! ¡Ana! ¡El aplauso maravilloso que se escuche! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, señor! Fuente el aplauso para el mariachi juvenil Primera clase Los únicos mariachis que se quitan la ropa por dinero ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ya saqué? Pero sin dinero Yo dije dinero Yo dije dinero ¡Uy, sí, vacía, mi amor! ¡Aaah! 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 Te voy a hacer entrega a esta hermosa postal Para que la pongas al lado de tu camita y sea lo primero Y cuando la veas, sea lo primero ¿Qué recuerdas? A ver si lo veas Ahí se fueron porque corren Porque corren Les dio miedo ¡El aplauso para ella! ¡Fuerte! Bueno, y no podemos irnos y... ¡Otra! ¡Fuerte! ¡Otra! Como si me dieran cerveza ¡Otra! 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 Mi amor, tenemos la canción precisa para que apagues esas velas 15 primaveras ¿La quieres? Claro que sí Ven, mi amor Bueno, también voy Con esa nosocita Con esa canción nos despedimos ¡Sí, dice! ¡No! No es tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Descenderás una mujer y aún eres niña Y en ese día y viene más deprisa No encenderás los celos de tu madre Y el abazo y el sueño de tu madre Y cuando vayas Quieres que te dejes encendidas Comprenderás que aún te quieren Y te dejes Y no hay primaveras Tienes que cumplir Y te mueres nuevas Que te harán feliz 15 primaveras Y una vida entera por vivir ¡Suscríbete! 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 Y el abazo y el sueño de tu madre Y un reino de tu madre ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡El aplauso primero para María! ¡Eso es lo que nos decimos! ¡Nos dejamos en compañía! Ok, listo señores, vamos a despedir como se merece a estos excelentes mariach No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariach Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram